Quieren ganarme y no pueden, quieren joderme y no deben, quieren callarme y no saben, quieren talarme y no valen, quieren ahogarme, que mamen, quieren gritarme, que ladren, sé que quieren vernos fuera pero es imparable, marquinaria de guerra, artillería pesada, ondas expansivas, metralla y palabras, planto la estaca en tu cara, nada se escapa esta mara, saco la espada y dejo tu cara marcada, les faltan huevos, actitud y credibilidad, calidad, creatividad, habilidad y a mi mirad, me da igual si quieren ir por ahí, con el culo roto, pero estar aquí desde el inicio me da derecho a voto y voto, soy el destello tras el micro y la tormenta, el verdugo pone a punto su herramienta y mientras ellos se atormentan con las ventas y las cuentas, mantengo la rabia que hizo algo grande de esta mierda, esto es el rap. Pon una cifra y hace valiente, solo los peces muertos siguen la corriente y no, no llegan hasta aquí, no llegan hasta aquí, no llegan hasta aquí, no llegan hasta aquí.